El Piedma ha tenido un fuerte retroceso, indudablemente que hay situaciones de parte de muchos comerciantes que prestaban servicios al Estado de reclamo de deudas atrasadas e indudablemente también en algún momento en el marco del cambio de gobierno en el mes de enero y febrero la incertidumbre también gravitó negativamente pero hoy me parece que las cosas se pueden encaminar, lo que me parece que Biedma está necesitando, esto lo he dicho públicamente, lo he repetido hoy en la Cámara es imperioso poner en marcha la obra pública, es imperioso poner en marcha la construcción de viviendas allí está el compromiso del gobernador que volvió a reiterar creo que esta semana de poner en marcha la 150 viviendas del ANSES o sea, el financiamiento del ANSES y creo que habría que sumar otras 100, 150 del IPPB Biedma necesita, además de vivienda, necesita que la gente pueda trabajar hay mucha gente que está desocupada en los barrios, muchos sectores humildes que no tienen posibilidades de sobrevivencia eso trae aparejado también inquietudes, reclamos sociales y preocupación también en el comercio eso también por supuesto gravita en el comercio ¿cuál es la relación con los sectores de la obra pública tiene que ver con la poca capacidad de gestión y los fondos de esto en algunos de los otros estados? no quiero hacer calificaciones, los fondos están en el fideicomiso del ANSES está firmado desde el mes de febrero, fue uno de los temas que trabajó mi hijo como ministro de la producción él venía del ANSES, había estado en el fondo de gerenciamiento y bueno, lo trabajó junto al titular, junto a Ocio en un aporte de 700 viviendas para toda la provincia con financiamiento del ANSES lo que no se invierte, se pierde en órdenes que indudablemente hay una desvalorización por precio y lógicamente que la rapidez y la aceleridad con que se le hace el proceso es mucho mejor para aprovechar la plata que está depositada y fundamentalmente darle trabajo a la gente la preocupación es esa, el trabajo a la gente además de que Viedma como ciudad además de ser una ciudad estatal tiene una estructura barrial que no está contenida en el estado que ha crecido mucho en los últimos 10 años y que es gente que vive el trabajo en la construcción, en los servicios y fundamentalmente hay que apostar de cara al futuro a una Viedma que expanda la actividad en el IDEB y en la producción primaria y también en la erradicación de empresas en el parque industrial me parece que ese es el futuro de Viedma ¿el martes va a haber una reunión con el jefe de gabinete, con Juan Manuel Valdivina? creo que en el transcurso de la semana el gobierno nacional viene siguiendo esta situación la ha seguido con preocupación seguramente va a haber una convocatoria no le podría presentar el día y la hora pero se va a hacer si no se hace esta semana se hará la próxima pero indudablemente que hay necesidad de formalizar un diálogo yo creo que es imprescindible volver a los orígenes que elaboraron nuestra propuesta de electoral de septiembre del 2011 que nos permitió ganar las elecciones creo que hay que volver a fortalecer lazos que tengan que ver con la lealtad, la solidaridad y el compromiso mutuo y me parece que estamos a tiempo todavía estamos a tiempo justamente porque la idea es seguir en conjunto no seguir cometiendo un fiebre mi voluntad siempre ha sido la búsqueda del diálogo también hablé en forma privada antes de hablar en forma pública y bueno, mis preocupaciones tienen que ver con la previsibilidad del Estado de la recuperación del Estado con autosuficiencia a mí me alegran algunas noticias lo importante es que esas noticias sean sostenibles en el tiempo ¿cuál es el aumento de la recaudación? el aumento de la recaudación, por ejemplo es un buen dato no hay que olvidarse que estamos también frente a una moratoria una moratoria siempre conlleva en los primeros meses el pago de parte de los contribuyentes que se ponen al día pero bueno, la previsibilidad financiera era una de las banderas la austeridad a la previsibilidad financiera era una de las banderas que teníamos en la campaña electoral que la provincia sea autosuficiente que no necesite del Estado Nacional para poder pagar salarios de que apuntemos y fortalezcamos la producción el empleo, el desarrollo minero con sustentabilidad ambiental el petróleo, las grandes potencialidades que Río Negro tiene alentar el trabajo productivo bueno, estos son los temas del turismo ¿Nación cómo va a mediar en esta situación? lo que va a pedir justamente es que sigan las cosas como hasta ahora que sea un gobierno justicialista que no se fomente un quiebre o de alguna manera va a alentar lo que ocurra en base a la decisión que tome usted y tome el gobernador de la provincia no, creo que la preocupación de la Presidenta que está informada del tema es que el Frente para la Victoria en Río Negro se mantenga unido sin dudar de que esta ha sido una provincia que se ha recuperado después de mucho esfuerzo después de casi 30 años así que, lógicamente, estamos comprometidos creo que hay algo que nos unifica que es la identidad que tenemos con el gobierno nacional a lo mejor también hay otras visiones que nos separan pero bueno, hay que hacer esfuerzos para poder hacer la síntesis este es el tema en ningún momento nosotros hemos planteado presionar al gobierno o la fractura del gobierno lo que ocurre es que si hay actitudes cerradas indudablemente el peronismo como principal partido de la coalición tiene derecho a ser escuchado, a ser oído esto no significa querer cogobernar ni querer sustituir la tarea del gobernador que es finalmente el último que decide pero sí la importancia del diálogo y del aporte de ideas muchas veces el cerrarse o el esquema individual conlleva errores escuchar aportes escuchar reflexiones mucho más cuando hay gente experimentada que pueda ayudar me parece que es positivo ¿cree que es una buena señal el hecho de haber de alguna manera dilatado la posibilidad de nuevos nombramientos para el gabinete? ¿es una buena...? ¿cree que es un texto inteligente para poder en algún momento conversar en orden a lo que yo hablo o pienso como refundar el gobierno? creo que hay áreas que siempre en un gobierno hay cosas que se pueden mejorar creo que hay áreas que pueden ser mejoradas está bien eso quiere decir darle lugar también a la línea política a gente capaz a gente capaz a gente que tenga capacidad que tenga antecedentes que tenga una mirada de la provincia que tenga mucho compromiso con el trabajo